¡Eh! ¡Con las manos en el aire! ¡Eh! ¡Con las manos en el aire! ¡Vamos a darle tiempo! ¡En tres, dos, uno! En el serpiente tengo que ganar del pase de específico Esa chatana ha salido un titán del pacífico Se ve si uno es estreso, este es un suceso Ninguno de ustedes hoy sale ileso Estos son versos normales, son de Pochito Pero al final parecen pecales ¡Eh! Se ponen escamas como sin bueno pente Y a veces los dos por andar entre redes sociales ¡Ah! Parecen las camas porque andan encamando mucho Dicen que reciclaran preparadas repetidas Tu suceso te está ahorrando la vida ¡Ah! Taperito, ¡eyé! Tú nunca dudes Y tus gatos hacen que como juego de mules Eres como la chatarra, no lo dudes Yo lo entiendo, que sirve cuando los pules No lo cules, pero ya me estanco Hoy me haceré en un depósito y eso que yo no soy un banco No se estará claro que no eres un banco, pero de chatarra Es muy fácil, loco, es muy fácil Me tocó un gran tirado como Becky y Tumami La diferencia no es muy fácil Es que el cabo de chatarra, dime, si me llevo a la escuela más que Ferrari Viejo, en tres, dos, uno Tiempo, es absurdo que a gente me lo guía Pero tranquilo, ramiro, ¿qué ha pasado? La ropa es el style que lo utilizas todos los días Enseñador de interiores porque lo he remodelado Los curiosos con golpe tienen como quería Absurdas tus rimas porque eres muy tarado La ropa no define el style con energía Esta es mi estilo, tú eres demasiado Me parece absurdo que me abres tú de una vía Dime en la batalla qué ha pasado Sabiendo que mi ropa la tengo como yo quería Ya perdieron y este que la monta de cabreado Si soy curioso, soy correcto, estoy muriendo Pero tranquilo, que yo sueno muy ágil Y con la ropa más bonita porque la estoy construyendo O la cuenca, Lito Bauti Y lo de dos horas Pero tranquilo que igual yo le pego demasiado Con la ropa ancha, dicen que ahora Mi personaje es absurdo pero también complicado Ese tiene todo lo que ha pasado Dime qué le pasa a tu mente Nosotros somos cargamento pesado Y yo soy Siddhartha porque estoy leyendo a tu mente Guantan más roquera Me dice la temática mi pana Dale chance, estamos rey Soy Siddhartha, el interior es tu nirvana ¡Tiempo! ¡Eso es la frega, se siente! ¡Tiempo! 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 Tiempo! Nombre se levanta No, cada vez Me pega No, perdón, si me equivocá Por fin, me voy a retirar No Demasiado leve, que sacá No, perdón, que la cagá Y la clama ¡Much! Es el perdón Por eso, por eso Por eso, yo te gato, porque es rapero ¡Yo soy peligroso! ¡Hey! ¡Es mi coquita de Rosario! ¡Y mi cocho! ¡Mírame la cara! ¡Lacito lindo que ya está nacioso! ¡Dale, que esto se pierde! ¿Cuánto le pego? ¡Eso es lo que concede! Dice que yo estoy cabreado ¡Le digo esto gracias a ustedes! ¡Yo me cabreo para ganar y tú te cabreas! ¡Y pierdes! ¡Dime qué pasa entre allá! ¡Yo quiero la guerra! ¡Ya sabes que todo lo que tengo pecado! ¡Eso es lo que tengo que hacer! ¡Pero tú no te desembolices! ¡Llorando llegaste! ¡Y llorando te fuiste! ¡Yo le digo mi dilema! ¡Hey, hey cabre! ¡Nos tienes un tema! ¡Nosotros te pegamos tema! ¡Porque nosotros estamos rompiendo! ¡Que virus y barra! ¡El gato del sistema! ¡Tú quieres pecar! ¿Quieres pecar? ¡Bam, pam, pam! ¡Dime qué matar! ¡Bam, pam, pam! ¡Yo le voy a dar! ¡Me voy a matar! ¡Yo le voy a matar! ¡En el mar que me da la planta! ¡Echa la mezcla, la melodía, la sintonía! ¡La hora de golpear! ¡No es que qué! 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 ¡Sos amigos pero no son para tanto! ¡Este es lo ellos! ¡Le hacen eso con tu canto! ¡Malqueras pueden hacerlo! ¡Pero no son para tanto! ¡Ahora imagínate vos! ¡Este gato en tu cuarto! ¡Con el puto café que me meto! ¡Ya saben que queda muy fuerte! ¡Este es lo todo! ¡Diste gato! ¡Pero me tienen harto! ¡Esto es muy bonito! ¡Pero no es necesario! ¡A mi me pareces burro! ¡A mi me pareces burro! ¡Este es lo que estás haciendo! ¡Este es el laburo! ¡Este es mi rapero no clausturo! ¡Se la acercando! ¡Se puede jugar! ¡Tienes un gato y tienes un burro! ¡Así que! ¡Porta! ¡Este es el perrito no son portavoz! ¡¿Cómo vos?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tonta vos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tonta vos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es rapero! ¡Y eso que tengo todo! ¡Y es que así es Alzaena! ¡La bomba la fojo yo! ¡Ey! 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 ¡ El camarada no se amará y gracias a esta batalla Mañana hay más gente y más cámaras ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Esta yo no te sentará! ¡A todo! ¡Claro que es como la fe y porque ya sabéis que es el más me gustado! ¡Sí, sí! ¡Se acabó carnal! ¡Si te enojas y si lloras de las clases te huyas! ¡Bien, polka! ¡Dame un aplauso! ¡Bien, déjame un aplauso!